de la región. Visítenos en www.departamentosclimen.cl De las hermanitas clima. De las hermanitas clima. María del Sol y Sandra Elena. Suena como a Urbana del año 70, hermanita. Señores, buenas tardes. Saludamos de inmediato a Don Eugenio Burgos. ¿Cómo le da Don Eugenio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos igualmente a Don Eduardo Marín Valdés. A un estresado, Don Eduardo Marín Valdés. ¿Por qué estás en estresado? ¿Se viene llegando a Don Gacielo? ¿Qué vacaciones? Son vacaciones, pues, mora. A propósito de eso. Ya. Fíjate que en Cartagena. En Cartagena. Pero no de Colombia, sino que de acá de Chile. El balneario más popular de Chile. Sí. Y el mejor. Comprando una marraquita calentita una chica se me acerca y me dice ¿Usted es de Osorno? Sí. Le dije yo Ay, yo soy de Osorno, me dijo. Yo dos meses viviendo acá en Cartagena. Es raro irse a vivir a Cartagena porque en invierno es... Es poblerino, es poblerino. Absolutamente. Solitario. Verano nomás, verano, un millón de turistas. Pero en invierno entonces me dijo... Y mi papá escucha mucho la Radio Sago y es muy fanático del deporte. Así que le enviamos un saludo. Yo lo iba a enviar el día de lunes, pero me acordé el día. Pero bueno. A don Gonzalo Ríos. Nada más. Gonzalo Ríos se llama su abuelo, de esta chica. Y el papá también se llama Gonzalo Ríos. Y ella se llama Vanessa Ríos. Ah, sí los conozco. ¿Los conoces? Gonzalo Ríos Núñez. Ya, ya. Ese es el abuelo. Ya, ya. Muy amigo de mi papá. Mira, mira, mira. Trabajaba aquí con el señor Martín en Calzado Marmar para que se oye que usted... ¿Usted lo viera por jugar al fútbol? Ya, señor. Por el Federico J. Ahora me estoy conozco. Ya, ya, ya. Su hijo es Gonzalo Ríos Mella. Mira. Su hermana es la Vergita Ríos que trabaja aquí en la catedral. Mira. Y es la Vanessa. Efectivamente, la Vanessa es la hija de Gonzalo. Correcto. Esta chica se me acercó, me dijo, yo soy de Osol. ¿No me dijo? Sí, mi papá fanático nos escucha todos los días. Así es. Así que seguramente le anda comentar a esta chica. Un saludo, don Gonzalo. Ya, nos pasamos por ese lado. Ya, ahora. Cumple, don Vanessa. Ahora. Cortito el círculo. A petición de un buen amigo también como Carlos Leiva, nos dice que este 19 de febrero, en el recinto de la Escuela Ramón Pichel, de Chan Chan, este hay que pasarlo, Jorge, después porque hay que apoyar a esta gente, se va a realizar la Feria Libre de la Comunidad Indígena a contar de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, con monjas de gastronomía, repostería, artesanía, verduras, hortalizas y asados. Oh, todos invitados en la Escuela Ramón Pichel, este 19 de febrero de Chan Chan. En Chan Chan. En Chan Chan. En Chan Chan. Nosotros debemos tener los nombres más. Hay que ir a Chan Chan. Hay que ir a Chan Chan el 19 de febrero. Claro. Cumplido, Carlito. Tempranito. Y lo otro, que hoy en la mañana, haciendo un poquito de historia, porque nosotros hemos estado, tenemos que rellenar casi 6 meses, entonces se le van ocurriendo cosas, y en la mañana yo conversaba con un hincha de Provincial Osorno, que iba con su papá en los años 80, 90, 2000, y dice que su papá en la población, este caballero se llama don Carlos Lemus, entonces, llevaba como 20 caballeros chicos, porque le decía a su hijo, vamos al estadio ahora Provincial Osorno, entonces llevaba al hijo, pero el hijo tenía como 20 amigos. Ya, del barrio. Del barrio. Y se colaban los otros 19. Entonces, cuando llegaba a pagarla, porque era caro, porque los niños también pagan, ¿cierto? Le salía más o menos, entonces decía, pasen nomás muchachos, pasen nomás. Entraba con los 20 chicos y él pagaba lo que podía, ¿cierto? Pero lo llevaba a ver a Provincial Osorno, y de hecho este caballero sufrió una trombosis, su hijo lo llevó para el último partido del ascenso contra Recoleta. Ya. Y el caballero se le salía las lágrimas de emoción de ver ese estadio tan lleno y tan espectacular. Así que le mandamos este saludo a Carlos Omar Leiva de la panadería al frente de la cadición, de la Feria Libre de Raúl. En la panadería al frente, de ahí este Carlos Leiva. Hinchas de Provincial Osorno, así que los saludamos también. Vamos a empezar a hacer, yo le decía a Eugenio, que queríamos hacer un tema como historias de estadio, ¿cierto? Que la gente pueda escribir a un correo o a la página, no sé, a usted o a Moreira, o a Eugenio, o a mí. Y que nos cuenten su historia de estadio cuando vivían en los años 80, los años 2000, los años 2010, y por qué no en el 2017 tendría que haber mucha historia. Así que invitamos a la gente a contactarse con nosotros, a contar su historia de estadio, Jorge Moreira. Hoy día la mayoría de los que están hoy día como barristas y como hinchas, también los son, ellos no llegaron al estadio solos. No, son los hijos de... Hijos de, fueron con sus papás, sus tíos, sus vecinos, o alguien de ahí que se juntaban para ir y llevaban a estos chicos. Y esos son los que hoy día están insertos en esto. Así es, así es. Así que, historias de estadio, bueno, es la onda de la muerte de la raíz. Y a propósito de estadio y de historia, ¿qué demás historia que tienen los jugadores que subieron el año pasado, que fueron campeones? Ayer yo me encontré con uno, fíjese, con dos, en la misma esquina. Y uno de ellos está trabajando como jornalero en una construcción aquí de un hotel en Rodríguez con portales, con bolnes. Me llamó la atención, me dijo, yo me volví a mi ciudad, me dijo, él no es de acá. Yo me quise volver a mi ciudad porque la siento como tal. Está trabajando con picote y pala. En la construcción. En la construcción. Los muchachos que nos llevaron al título. Esperando el que pase en marzo. ¿Sabes quién era? Brian Aravena, el portero. El mejor portero de la categoría. No recibió ningún llamado de ningún club. Por lo tanto, se vino sueldo a trabajar en la construcción esperando su posibilidad. Maravilloso. Y también nos encontramos con Jorge Villegol, que también espera que todo este proceso, Jorge Villegas, Villegol, se saludaron delante mío, de hecho, porque no sabía que uno estaba del otro al otro. Nos encontramos los tres en una misma esquina. Lo cual me llenó de... Siempre que yo los veo me llena de orgullo. Y siempre me va a llenar de orgullo. Y a la deriva, Eugenio Urgo, esperando. No a la deriva, sino que esperando. ¿Qué es lo que pasa? Si comienza el trabajo en marzo, hoy día hay una reunión muy importante, muy importante, muy importante, que se va avanzando momento en momento, Eugenio. Claro, hoy día esto de los jugadores que terminaron ya su... Llegamos su contrato en Provincial Osorno, ellos sienten el cariño que se quedaron a Irma. Ciertas cuestiones como el fútbol profesional. Se termina un año tu contrato y se acabó el tema. Y desgraciadamente es así, fíjate, que muchos jugadores que tienen como misión su fútbol y buscando el tema principal de trabajar, el trabajo a nadie lo venera. Por lo tanto, tú puedes hacer cualquier cosa. Así que yo creo que es el tema este de siempre, y va a ser siempre. Esto de los jugadores que después que terminaron una competencia donde se terminan todos, no queda otra de refugiarse en cualquier lado. Y esto de la espera, es terrible, viejo. Es terrible esta espera porque no te dicen a ti en marzo o en abril, te dicen... No, depende de muchos factores. En agosto. Pues sí, depende de muchos factores. Entonces, aquí en agosto tú vas a estar esperando que pase, mientras tanto que así. Ese es un tema que va a tener que resolver mucho, yo creo, Marco Millape, una vez que se haga cargo de trabajar desde marzo adelante. Porque van a haber muchos chicos en esta misma senda y no sé si a muchos les gustará esto de estar entrenando por entrenar y por jugar, sin recibir ninguno. Claro. Estar gastando plata, a lo mejor, de los papás, o por ahí ellos estar trabajando y gastando su... Hoy día habría que ir a la reunión, entonces, Eugenio, ¿cierto? La gente que quiere ser socio, vamos a hacer las consultas más rato. ¿En qué consiste esto de los socios fundadores? Porque para mí los socios fundadores son los que fundaron el club y no ahora. Más rato vamos a ir a la reunión y, por supuesto, tratar de aportar ideas también, Eugenio, y ver qué es lo que pasa con Provincial Osorno, Jorge Moreira. Así es, y en eso estábamos hablando de lo que es el deporte, lo que es el fútbol, del deporte osornino, y usted me decía que Pedro Monagher... Sí, vámonos con los... Pedro Monagher ganó ayer. ¿Ah? Ganó Pedro Monagher. O sea, Pedro Monagher se tituló campeón en Quintero, vamos a conversar con su técnico ahora, para que nos diga quiénes estuvieron, qué equipos estuvieron, ¿cierto? Sí. Un Ander, entre unos días yo tengo entendido, le pusieron ojo a varios jugadores, cuatro jugadores, al menos. Entonces vamos a conversar destacando este triunfo de Pedro Monagher. Y hay otro equipo que se llama Osorno City, que está jugando también en algún lugar de Chile, que también vamos a conversar con Johnny Azúcar. Pero partamos por lo primero, que es Pedro Monagher, categoría sub-18 y sub-17. O sea, perdón, categoría 17 y 18 años. Juveniles. 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 Bueno, ellos habían ganado en el último compromiso con Colo-Colo, jugaron con el equipo... ¿Cómo se llama el equipo? Don Elías. Sí, Don Elías. ¿Así era? Sí, de Calama. ¿Sí? Sí. Con ese, ¿cierto? Sí. Claro. Y con Quintero también, que estaban en ese grupo, y les fue bien. Les fue bien a estos chicos. Juan Elías se llamaba. Juan Elías. Juan Elías. Es el equipo de Calama. Y bueno, y en esto, ellos jugaron con Colo-Colo, y también tuvieron un partido con Santiago Guandes, que fue lo que les llamó la atención, de ellos que no hayan elegido para jugar un partido amistoso en esta categoría, donde, según dice, no hemos conversado todavía con el técnico, hay que haya unos jugadores que están insertos en eso. Así que hay que ver qué pasa con el tema principal, que es esto de poder saber si realmente hay jugadores en este equipo que Pedro Montes están siendo tentados, a lo mejor, por Santiago Guandes, Eduardo Marí lo decía ayer. Y por lo tanto, hay que confirmarlo, porque de repente aparecen chicos que están jugando, están por otro lado. Hoy día aparece en el día un grupo de jugadores que también están allá, pero no sabemos hasta cuándo. Claro. Es la importancia de eso. La idea es que se mantengan bien. Claro. La importancia es que las instituciones de OZON no salgan, vayan a competir. Y si, bueno, con el tiempo...